Estamos con Jamin de Gracia a punto de recibirse de periodista. Sí, es cierta. Lo cual te mete pressing para arrancar. Sí, mal. Porque no puedo... La idea es estar informada, por lo menos. Claro, por lo menos. ¿Estás nerviosa? Sí, muy. Realmente soy muy, muy, muy estricto. Excepto... Bueno, arrancaste bien. Pregunta número uno. Empiezan a flotar las categorías. La parás vos donde vos consideres. Ahí. ¿Quién dijo? Le preguntan, que había corrido mucho, y dice... ¿Cuántos pulmones tengo? Uno, como todo el mundo. Te lo podés seguir actuando, pero me voy a arruinar la gola. Mostras a Merlo. No es el que tiene la voz así. Mostras a Merlo. ¿Quién es el que tiene la voz así? Es alguien del fútbol. ¿Quién dijiste? Mostras a Merlo. ¿No estás muy lejos para la respuesta? Mostras a Merlo. ¿Cómo? Mostras a Merlo. La respuesta es... ¡Correcta! Bien, bien. Pregunta número dos. Flotan las categorías. ¿Eh? Empiezan a afrontar las categorías. Ahí. ¿Acá? Sí, allá. Perfecto. Política. ¿De qué nacionalidad es Francisco de Narváez? Colombiano. Lo dijiste con mucha seguridad. ¿Estás completamente segura? ¿100%? 100%. Bueno. Lamentablemente la respuesta... Es correcta. No me puedo... Es correcta. Es correcta. Bien. ¿Dudaste? Es más, dicen, dicen que el tatuaje ese... ¿Viste qué decían? ¿Qué dicen? No, no te voy a decir. Yo me herido de... ¿Decime? De las pastillas de Tea. ¿Qué dicen? No, porque se escucha, ¿no? No, pero se escucha con el mío. Ah, y me... Es que así entra. Yo tengo uno acá. ¿Dónde? No te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? ¿Hacía soma? Claro, acá. Ahí. ¿Es una lunita? No. ¿Un delfín? No, te sorprenderías. ¿En serio? Sí. ¿Puedo verlo así, chiquitito, para que le contara a la gente? A ver, pará. Es un... No entiendo bien. ¿Tiene un trajecito? No, una PR. ¿Una? PR. Patricia Rey, loco. A ver. Pregunta número 3. Concentración. ¿Flotan las categorías? Ahí. Acá. Sí. Farándula. Farándula, perfecto. ¿Estás al tanto? ¿Te metés en las páginas? ¿Chusmeás un poquito? No, no, más o menos, pero... Chequeás. ¿De qué nacionalidad es Ricardo Montaner? Te podría decir que es tipo puertorriqueño, por ejemplo, pero no. ¿No es argentino? Es argentino. Es argentino y vivió mucho tiempo afuera, Miami. Vivió en Miami mucho tiempo. ¿En Miami? En Miami, entonces por eso tiene esa sensación así medio rara. ¿Cerrás ahí? Sí, para mí es argentino. La respuesta... Es correcta. Ya me empezás a... Un milagro, ¿eh? Ya me empezás a calentar, ¿eh? Flotan las categorías. Vamos a ver. Ahí. Acá, historia. ¿Cómo está la historia de Jazmín? Bien, no. Por algún momento va raro. Te pusiste nerviosa. ¿Quién era el compañero de fórmula de Dualde en las presidenciales de 1999? Mercury. Freddy, Mercury. No, Mercury. Osvaldo Mercury. La respuesta... Él no, porque era de la cámara de La Plata, Mercury. Bueno, no importa, ¿sí? ¿Vas con Mercury? Voy con Mercury. La respuesta, lamentablemente, es... Incorrecta. Ah, Ramón Palito Ortega. Otro día lo vi en un show. Sí. Sé que sigue estando fuerte. Nunca me había gustado y me empezó a gustar. ¿Fuerte Palito Ortega? Sí, está fuerte. En ese momento, y con dos birras le dabas. No, no, no. No, tenía dos birras encima y no le daba. Ok. Pregunta número cinco. Categoría. Basta. Acá. ¿Quién es? ¿Quién es? Te mostramos una foto y vos tenés que decir quién es. Vea, ahí está, la puse. Cerramos con Parito Ortega. ¿Querés verlo una vez más? Chicos, no tengo memoria fotográfica. No tenés memoria fotográfica. Es un buen verso para cuando no sabés quién es. Divino, ¿viste? La respuesta, como no la dio, lamentablemente es... Incorrecta. No, no vale, no vale, nula. No, no, no. Una vez que vos la pedí, la tenés. Acá es así. Que ella diga lo que quiera. La respuesta es... Incorrecta. Porque la respuesta correcta sería... Eduardo Gariano. Lo tenías en la punta de la lengua, ¿no? En la punta de la lengua. El resultado de Jazmín, 25 años, inminente profesional del periodismo, es el siguiente. 142. Bien. Bien. Venías un poquito asustada. Ay, re. Porque aparte la otra vez me he ido re bien. Me he venido asustada y todo. Tenías miedo como de bajar el... Claro, yo digo, mirá si la primera vez fue suerte, la segunda... Claro. Viste que a veces pasa, en la primera andás bien y de repente después es un fiasco. ¿Se suele pasar? A mí no, pero me han contado. Me han contado. Sí. No sé si te pasó alguna vez. Sí, un montón de veces. Viste que la primera vez, por ejemplo, decís guau, y la segunda es como jugar al pulco en una soga. Claro. Sí, pasa. Ha pasado Jazmín de Gracia por un nuevo SecuTest. Gracias por ver el video.